Nueva tienda, nuevo merchan, página web, sudaderas y camisetas, enlace en la descripción. Parece que el rebaño está celebrando la vida. Un miembro del grupo los abandona para no volver. El Emanem amarillo emprende el viaje final junto a los suyos. Buscan un terreno de descanso en la naturaleza. Se quita sus ropajes desnudándose y tumbándose sobre la afilada hierba. Donde esta fantástica criatura comenzará a asfixiarse hasta su muerte. En este hermoso lugar abrazará a la muerte y de la forma más bella. El camino recorrido ha sido arduo y largo hasta encontrarse con algo inevitable. Finalmente, esta criatura acoge su último aliento, respirando el valioso oxígeno y disfrutando de su larga vida descansando en paz. Pero la muerte no es lo único que acontece aquí hoy. La naturaleza nos sorprende con la vida. De forma vomitiva, sus dientes salen de sus asquerosas encías, revelando el nacimiento de Minions Cachorros. Los Minions se reproducen antes de morir, para poder darle toda su esencia vital a su descendencia. No consumen alimentos sólidos ni líquidos. Todo para que los pequeños tengan una oportunidad para vivir. A duras penas se ponen en pie y van hacia los suyos. El rebaño no pierde ni un segundo en recolectar a sus pequeñas criaturas, dándoles la bienvenida. Finalmente, el cuerpo que les dio la vida es consumido por las llamas, en forma de antiguo ritual. Las cenizas se mezclan con el aire, danzando con el viento el cual despide la muerte y abraza la vida. No se trata de hacer historia, sino de vivirla con amor hacia nosotros y hacia lo que nos rodea. El verdadero milagro es vivir con amor en el corazón y que todos sientan lo mismo. Eso es lo que nos hace estar vivos.